Netamente jurídico, me refiero a la competencia, no a otro tema, no es reprobable que algunos funcionarios de la psicóloga y que no hay un detenido de manera incorrecta, lo reprobamos totalmente. Sin embargo, en lo jurídico, hacíamos algunas observaciones ahorita en las de la mañana. Como abogados, los que estudiamos el derecho, sabemos que la competencia jurisdiccional es un tema importantísimo. Es tan importante que si un juez competente, en este caso su fuerte, el juez del cuerpo común, procesara al individuo, a disfrutada y lo sentenciara, pudiera obtener su libertad el sentenciado en caso de que el juez no tuviera la competencia correspondiente. Ese es lo riesgoso de los peligrosos de los institutos de este tipo.